Hola y bienvenido, soy Rael Parra, autor de la plataforma Cursos Desarrollo Web y he creado un curso para aprender a programar desde cero, completamente gratuito, que está disponible en mi plataforma, en esta URL. Puedes acceder cuando deseas, simplemente tienes que pulsar en hacer este curso y crear una cuenta si todavía no está registrado. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso y por qué lo he hecho? Bueno, lo que vamos a ver son los fundamentos de la programación. No vamos a aprender ningún lenguaje concreto, sino que vamos a ver de qué trata la programación a través de tres bloques. El primero va a ser teoría, el segundo va a ser práctica y el tercero va a ser crear tu propio blog con WordPress, un blog gratuito que no te va a costar ni un céntimo. Y la idea es que todo lo que vayas aprendiendo, conforme yo te voy explicando teoría y práctica, después lo vayas aplicando en forma de tutoriales en tu blog. Es la mejor forma de ir asentando los conocimientos, escribiendo lo que uno va aprendiendo. Yo empecé desde cero en el mundo de la programación, hace más o menos 11 años, 12 años, y fue a raíz de un accidente de trabajo. Tuve que cambiar de sector y eso me supuso plantearme mi futuro de una forma completa. Y me decidí por el mundo de la programación. Yo soy autodidacta de forma completa y no partía con estudios previos. Por lo tanto, tuve que empezar desde cero y el camino fue muy complejo. A día de hoy me dedico de forma completa a desarrollar aplicaciones web y aplicaciones móviles, gestión de servidores, bases de datos y soy lo que se conoce como un desarrollador full stack. Es decir, empiezo un trabajo y lo termino de forma completa. No necesito que nadie haga una parte del proyecto que estoy llevando a cabo. Lo puedo llevar a cabo de forma completa yo solo. Esto es lo que quiero estar explicándote a lo largo de este curso. Es obvio que no vas a terminar este curso y vas a empezar a desarrollar aplicaciones porque eso no te lo puedo decir yo ni te lo puede decir nadie. Eso no es posible. Lo que sí que es posible, lo que sí que te voy a enseñar, son las bases, los pilares de la programación. ¿Cuáles son los pilares de la programación a mi modo de ver? Bueno, los algoritmos es la base de todo y te lo voy a explicar durante 13 minutos. Vamos a estar viendo a través de ejemplos qué son los algoritmos, cómo afectan nuestra vida y cómo afectan al mundo de la programación y qué tienes que saber de ellos. Técnicas de programación. Hay distintas técnicas de programación que nos ayudan a solucionar problemas. Aquí veremos las más importantes. Tipos de datos en programación. Existen muchos tipos de datos en programación, como pueden ser los números, como pueden ser los strings, las cadenas, o como pueden ser otros tipos de datos importantes, como por ejemplo los booleanos, que nos ayudan a saber si una condición se cumple o no se cumple. Algo tan sencillo es sumamente importante en el mundo de la programación. Las variables también son importantes, al igual que las constantes. También las trataremos. Y una primera impresión acerca de las bases de datos, para que sepas qué son, cómo nos ayudan y la solución que nos ofrecen. Veremos bastante práctica. La parte teórica es bastante corta. Puede durar cerca de menos de una hora, no llega a una hora. Y el resto de las tres horas que hay disponibles son de práctica. De ejemplos que vamos viendo e intentado de closar para que te sea muy sencillo. Primero, prepararemos un entorno para programar. No aprendemos ningún lenguaje de programación, pero sí que tenemos que hacerlo de alguna forma. Aunque también explicamos qué es el pseudocódigo, el pseudocódigo no lo podemos ejecutar. Es código falso que no se puede ejecutar. Nos ayuda a entender qué es el código que finalmente vamos a escribir. Entonces, vamos a trabajar comparando PHP y JavaScript, que son dos lenguajes de programación muy populares y los que yo más utilizo en mi día a día. Por lo tanto, prepararemos un entorno de trabajo para programar con PHP y con JavaScript. Haremos un hola mundo clásico, típico, que siempre hacemos los desarrolladores cuando aprendemos alguna tecnología nueva, algún lenguaje o algún framework. Tú también tienes que hacerlo cuando estás empezando. Y veremos diferencias entre cliente y servidor y PHP versus JavaScript. Haremos un hola mundo con variables. Veremos cómo modificar los valores de las variables, qué son las variables, cómo utilizarlas, cómo declararlas en PHP y JavaScript. Las constantes, un tipo de dato también importante que nos ayudarán en algunas situaciones de nuestra vida como programador. Operadores, aritméticos y de comparación, los más importantes y con los que vas a trabajar prácticamente todos los días en tu carrera como desarrollador. Estructuras de control, condicionales, iterativas, utilizando distintos, bueno, bucles en este caso, while, do while, for y for each, son los que vamos a tratar, que son los que se utilizan más comúnmente tanto en PHP como en JavaScript y en cualquier otro lenguaje de programación con el que puedas trabajar en un futuro. Ten en cuenta que todo lo que se explica en este curso lo puedes aplicar después a cualquier lenguaje de programación porque aquí no nos centramos en un lenguaje, sino nos centramos en explicar cómo aprender a programar los pilares de la programación. El lenguaje es lo menos importante en este caso. Después veremos temas avanzados. Explicaré qué son las funciones y cómo utilizarlas durante 15 minutos, clases y objetos, clave para la programación orientada a objetos y el paradigma en el que nos movemos hoy en día durante 26 minutos, control de errores, siempre tenemos que controlar los errores que puedan aparecer en nuestras aplicaciones y para eso existe una gestión de errores, un control de errores a través de las excepciones en cualquier lenguaje de programación. Esto lo trataremos durante 10 minutos también a través de ejemplos. Y finalmente veremos qué es la herencia, trataremos un ejemplo de herencia y veremos un ejemplo escrito en Java y que realmente es muy sencillo pasarlo a PHP. Así que cogeremos el ejemplo de Java y lo pasaremos a PHP para ejecutarlo y ver que realmente funciona perfectamente. Para finalizar el curso vamos a crear tu propio blog en WordPress. Es decir, te voy a enseñar paso a paso a que a través de la web de WordPress, la sección gratuita, puedas crear tu sitio web. Simplemente tienes que seguir mis pasos y una vez hayas terminado de seguir los pasos que voy explicando en este videotutorial tendrás tu sitio configurado en internet para que puedas escribir tus entradas y todo lo que vayas aprendiendo lo vayas comunicando al resto de personas que puedan acceder a tu sitio web. La idea es lo que aprendas, explícalo. Una vez las personas tenemos la capacidad de comunicar, de transmitir nuestros conocimientos y que otras personas los puedan obtener y se puedan beneficiar de ellos, significa que lo que hemos aprendido lo hemos aprendido bien porque sabemos comunicarlo. Así que este es el bloque del curso. Una vez hayas finalizado, en la despedida te orientaré para cómo puedes seguir si te interesa seguir trabajando en cursos de desarrollo web, si te interesa seguir aprendiendo en cursos de desarrollo web. Indistintamente de que quieras seguir o no quieras seguir en cursos de desarrollo web, te ofreceré una pequeña guía de por dónde puedes tirar. La idea es que una vez conocemos los fundamentos y las bases, los pilares de la programación, nos pongamos a trabajar con algún lenguaje concreto porque ese sí que es el momento. Ya sabemos cuáles son los pilares de la programación y deberíamos pasar nuestros conocimientos a algún lenguaje concreto. En este caso, por ejemplo, PHP, JavaScript, Python o cualquier lenguaje que quisiéramos aprender. Todo depende de lo que nosotros queramos hacer en nuestra vida como programador. Bien, así que esto es todo. Es un curso completamente gratuito. Simplemente, como he dicho, tienes que venir a la web, pulsas en hacer este curso, creas tu cuenta y una vez hayas creado tu cuenta, tendrás acceso a este curso para siempre. Estos cursos, los cursos gratuitos, no tienen soporte. Pero si en algún momento tienes alguna duda, recuerda que tienes un chat aquí abajo que puedes abrir y lanzarme una pregunta. Si es una pregunta en la que te puedo ayudar y no me va a llevar demasiado tiempo, te ayudaré con gusto. Así que, sin más, me despido. Espero que te haya gustado este videotutorial, que te apuntes al curso y que aprendas mucho. Un saludo y muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que tienes el enlace y toda la información necesaria en la descripción de este vídeo.